Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón Mientras que aquí se dan bala, no sé nada, no soy su amor Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón ¡Buenas tardes, Adra! Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón Cuando vuelvo, quiero ir a la mano por las ideas Y tu vida, mi camino, tu camino Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón Más de arruin de semente, la mercancía o un cañón ¿Qué es lo que ha hecho de ti? La justicia no te sirve Tu generado inocente Si haces un ritmo latido Por depresión en este día Tú no escuchas Dios, ¿a quién? Respetar y a Dios, ¿a quién? ¿A quién te desorden? ¡Sortir! No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ¿qué queréis? ¿Adra o duelo? ¿Duelo? ¿Entierro? ¿Adra o duelo? ¡Adra o duelo! Pues creo que si el otro ya vendrá, ¿no? Pues creo que si el otro ya vendrá, ¿no? Pues creo que si el otro ya vendrá, ¿no? Pues creo que si el otro ya vendrá, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Cuídense y muchas gracias Sandra Nos despedimos, nos mojamos con los floridones Cuando vayas por el campo No viste la chababona Esa nega más con sangre Dejen donde diez la llora Como estas bañanas por los flor a la corneta Me toca levantarme y morir una copena Escuchame, rebruda, esto no es una copena Esa cosa en la sangre, ya me tiré Más que me abasto, me digas que estoy alto Dejo que se pasa, dejo que no me ha muerto Y tú no te has creído, nunca la asunción Y tú no te has creído, nunca la asunción Toda la victoria es malvado Por fin la muerte es tu visión Y no sufras pensión Y no sufras pensión Y no sufras pensión Que hasta que se tuve a sentar No viste la chababona Desde las veces a tu vieja Y a tu compañía Y tú no tengo esto para terminar Viva hipocresía y confiar todo lo que digas Viva la hipocresía, por lo que serás amabora Están teniendo un sangre gran corte de la española Viva la hipocresía, por lo que serás amabora Están teniendo un sangre, la hipocresía es mala Aún no quito el amor, olvidaste tu visión Viva la hipocresía, por lo que serás amabora Viva la hipocresía, por lo que serás amabora Viva la hipocresía, por lo que serás amabora